Buen día muchachos, continuamos con el repaso de C-Sharp. En esta ocasión lo que vamos a ver son las estructuras de datos de C-Sharp. Vamos a ver primero lo que son los arreglos, comúnmente conocidos como vectores. Cuando nosotros vamos a declarar un arreglo en C-Sharp hay que tener en cuenta que todos los datos que vamos a abordar ahí deben de ser del mismo tipo. Este es el mismo tipo de datos. Entonces, por ejemplo, si yo voy a declarar un vector de enteros, sería la siguiente sintaxis int, porque va a ser entero. Como es un arreglo, vamos a poner corchetes abriendo y cerrando. Y vamos a crearlo utilizando esta sintaxis. Luego veremos esto que representa cuando miremos clases. Por ahora, digamos que esta es la declaración de un arreglo. En este caso, sería un arreglo de cuatro posiciones. Así declararíamos los arreglos si supiéramos exactamente cuántos elementos va a tener. Existe otro modo de declararlos, que es si sabemos los valores que va a contener ese arreglo. En este caso, colocaríamos los valores entre llaves. Y esto nos generaría un arreglo de tres posiciones. Bueno, para yo acceder a cada una de las posiciones de esos arreglos, voy a utilizar la siguiente sintaxis. Si yo quiero acceder a la primera posición de uno de estos arreglos, voy a colocar entre corchetes el número de la posición. Las posiciones en C Sharp son en base cero. Otros lenguajes, de hecho en .NET, como Visual Basic, son en base 1. Entonces, por eso es que debemos de tener muy presente este valor. Los arreglos son mutables. Por lo cual, yo puedo designar valores directamente. Por decir algo, que yo quiero que la primera posición de arreglos enteros sea cero, no tengo ningún problema. Puedo hacerlo. Esto que viene a que hay una excepción, resulta que, como dijimos en el primer video, los tipos de datos de texto, strings, son en realidad arreglos de char. Resulta que esos arreglos son inmutables. Entonces, por ejemplo, yo tengo una variable de texto, que como vimos arriba, es de tipo string. Voy a asignarle a esto la palabra clase. Y puedo hacer lo siguiente. Y en este ejemplo, carácter de texto sería una A minúscula. Yo puedo hacer esto. Esto. Sin embargo, yo no puedo hacer lo contrario. Yo no puedo hacer esta asignación. Como vimos, Visual Studio nos está marcando un error ahí. Porque en este caso específico, esas asignaciones no son permitidas. Bueno, muy bien. Este sería el caso de los vectores. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero hacer matrices en C-Sharp? Para yo hacer arreglos multidimensionales, es decir, matrices. Tengo una sintaxis muy similar. Voy a colocar aquí en estos corchetes, la definición del tipo de datos. Una coma indicando que es una matriz. Y cuando esté dándole la dimensión a este arreglo, pues indicaré ambas dimensiones. Y así ya tendríamos creada una matriz. Y para acceder a los valores, igualmente utilizaríamos los corchetes con la posición. Muy bien. Tenemos otro tipo de estructura de datos en C-Sharp, que se llaman las listas. Una lista tiene el comportamiento de una lista ligada. Pero digamos que la administración del añadido y la remoción de datos, pues la realizan unas funciones que ya están incluidas en el lenguaje C-Sharp. Nos facilita mucho todo. Algo para tener en cuenta, es que para poder manejar listas, tenemos que usar este namespace. Entonces, esto debemos incluirlo al principio cuando estamos poniendo todos los usings. Es muy importante. listo. Volvamos acá. Para yo definir una lista, utilizo la palabra clave list. Entre menor que y mayor que, voy a colocar el tipo de datos de esa lista. por decir algo, hacer una lista de textos. Luego el nombre de la variable. Y este va a ser el... En nuestra inicialización, le ponemos paréntesis, paréntesis. Cuando veamos clases, vamos a ver eso que representa. Y... Ahí tendríamos definida nuestra lista de strings. Al igual que... en la definición de este tipo de arreglos. Si tenemos los valores, también podemos hacer una inicialización con esas llaves. Digamos que voy a crear una lista de enteros. Digo que va a ser una lista nueva de enteros. Y aquí, en lugar de los paréntesis, voy a abrir llaves. Y voy a colocar los valores que va a tener esa lista. Y ahí ya nos queda inicializada. Una lista con tres elementos. Eh... Los cuales pues ya los tenemos ahí. Ok. Entonces, si yo quiero añadir valores a una lista de esas, pues... voy a utilizar... la función add. Y con eso, cuando está la lista, pues tendría uno de... eh... un elemento dentro de ella. Yo los elementos de la lista los puedo acceder también mediante esta sintaxis. por decir algo. Aquí estaría accediendo al primer elemento de esa lista. Hay que ser muy cuidadoso con este tipo de asignaciones porque si la lista no tiene elementos o el índice está por fuera del rango de elementos que tiene la lista, eh... nuestro programa va a fallar. Luego veremos cómo podemos controlar ese tipo de cosas. Así como puedo añadir, puedo remover. Eso lo hago con estas... estas funciones remove. Tengo esta removeAll que... nos quitaría... eh... todas las ocurrencias de... en las cuales se cumple una... condición específica. Por decir algo... eh... son los valores que sean iguales a 50. Eh... esta notación... es notación del InQ. Más adelante vamos a ver esto. Por ahora... eh... solamente... enunciamos... eh... que es la sintaxis. Por ahora. También tenemos... removeAdd que lo que hace es que nos... quita el elemento que esté... en cierta posición. Por ejemplo... en la posición 1. Entonces nos quitaría el segundo elemento. Aunque después de ejecutar esto pues ya... nuestra posición 1 sería esta. Pero... ustedes me entienden. eh... bueno... tenemos... otras estructuras de datos... en... en C Sharp. eh... por ahora no las vamos a ver. porque esto pues es un... un repaso realmente y... y son... estructuras que de pronto no vamos a llegar a utilizar en este curso. como son... por ejemplo... eh... las pilas... las colas... eh... los diccionarios... las estructuras... eh... y hay otros tipos... que... pronto se me escapan... no lo recuerdo en este momento... eh... pero los animo a que... investiguen pues si... quieren... profundizar pues en... en el lenguaje. eh... bueno... muchas gracias... y continuamos en el próximo vídeo. Gracias. Gracias.